La Universidad Cayetano Heredia le dio ayer la bienvenida a un grupo de 50 estudiantes que se han beneficiado con el programa Beca 18, un programa que impulsa el Pronavec y que ha otorgado estas becas a nivel nacional. Los beneficiarios jóvenes peruanos que van a acceder a una formación universitaria provienen de provincias, van a estudiar carreras que muchas veces en sus localidades no se dictan o no se dictan a cabalidad, como química y biología y realmente es una buena noticia que por supuesto nos alegra compartir. Guillermo Hansen estuvo en esta ceremonia y nos cuenta los detalles. El jueves 4 de abril la Universidad Peruana Cayetano Heredia dio la bienvenida a 55 alumnos del programa Beca 18, quienes se formarán en sus aulas universitarias gracias al financiamiento del Estado peruano. La decana de Ciencias y Filosofía, la doctora Patricia Herrera Bellit, nos explica más sobre los beneficios de esta beca. Esta es una iniciativa que tiene el Ministerio de Educación, que lo está haciendo a través de Pronavec, que lo que busca es que los mejores estudiantes de los colegios nacionales se puedan presentar a carreras que son de importancia para el desarrollo del país. En el caso de la Universidad Cayetano Heredia, lo que está apoyando son las carreras de biología y química, que son carreras que llevamos adelante en la Facultad de Ciencias. Tenemos 55 alumnos para las dos carreras. Esto es una cuota pequeña para nuestra universidad, pero es la primera experiencia que tenemos en un llamado así de general y esperamos hacerlo con mucho éxito, de modo que para el próximo año tengamos una mayor demanda por parte de Pronavec para estas becas. Mirta Díaz Melgar, estudiante becada, proveniente de Huancabelica, nos cuenta cómo postuló a la beca. Mirta, cuéntanos, ¿de dónde vienes? De Huaytera, Huancabelica. ¿Cuántos años tienes? 16, voy a cumplir 17 en mayo. Cuéntanos, ¿cómo te enteraste de la beca? Bueno, en Huancabelica se había creado esto de una academia para que los chicos que ingresemos a la universidad postulamos a beca 18 y ahí fue donde me enteré todo. Y también por radio, por televisión, toda esa información llegó. Pero sí, la verdad estoy muy contenta porque es un gran paso para luchar por mis sueños, para ser alguien en el futuro. ¿Qué dijeron tus papás? Bueno, ellos están súper contentos. Bueno, mi mamá es la que está un poco triste porque tengo que salir de casa y venirme acá a la capital. No solamente los estudios de los nuevos cachimbos serán totalmente financiados por el Estado, sino también la alimentación. Gracias a beca 18, muchos jóvenes peruanos pueden aspirar a un mejor futuro. ¿En qué esperas convertirte una vez que termines la carrera de biología? Bueno, yo quiero ser una profesional de éxito, para el orgullo de mi familia, el orgullo de mi país y contribuir de alguna manera al cuidado del medio ambiente, de los animales y de las plantas. ¿Qué piensas de la beca 18? Bueno, en realidad es un gran apoyo que el Estado nos está brindando porque si no fuera por la beca creo que yo no estaría pensando en estudiar. Y además, gracias a eso, uno puede estudiar en universidades particulares, viajar al extranjero. O sea, es una gran oportunidad para nosotros los jóvenes. Los nuevos alumnos ya están deseosos de comenzar a estudiar. Escuchemos la historia de Rosario, que viene de Ancash. Rosario, ¿de dónde eres? Soy del departamento de Ancash, la provincia de Guarmey. Cuéntanos, ¿cómo te enteraste de la beca 18? A través de las redes sociales, exactamente en la página de Pronavec. ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue la postulación? ¿Cómo fue el ingreso? Bueno, la postulación fue bastante, podría decirle, fácil, porque el Pronavec me felicitó muchas cosas, me felicitó información sobre diferentes universidades, en lo cual yo estaba interesada, especialmente en una universidad que oferte plazas de ciencias. Y me interesó bastante la Cayetano Heredia. Entonces, postulé, me vine a inscribir y me aceptaron. ¿Qué sintieron tus papás cuando les dijiste que habías ingresado a la Cayetano a Biología? Bueno, sintieron mucha alegría porque es una universidad de mucho prestigio en cuanto a nuestro país y internacionalmente también, pero también sintieron que en verdad el gobierno está haciendo mucha ayuda en cuanto a los diferentes alumnos que no tienen la posibilidad de estudiar en una universidad así con este prestigio. ¿Cómo te ves en el futuro? Ella es toda una bióloga. Las palabras de la rectora de la Universidad Cayetano Heredia, la doctora Fabiola León Velarde, fueron de compromiso con los nuevos estudiantes, a quienes hizo mucho hincapié en la investigación como una prioridad de su universidad. También se hizo entrega de obsequios a los alumnos becados. Sin embargo, es preciso mencionar que al final, los más favorecidos con esta inversión en educación seremos todos los peruanos.